El Real Oviedo 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 ¿Cubrió tus expectativas Cuando llegaste? ¿Te lo imaginabas así Tal como te lo has encontrado? Me lo esperaba Ni peor ni mejor Todo el mundo sabe lo que es el Oviedo Yo he venido aquí a jugar Y sé lo que es Yo me esperaba lo que hay Y aparte Lo que es el vestuario Muy bien Los compañeros Todo muy bien Y la verdad que da gusto Estar aquí todos los días Entrenando De todo lo que llevas vivido Desde que has llegado ¿Con qué te quedas? Pues hombre Más que nada con mi debut Con el debut en Guijuelo Y el primer día que jugué en el Tartiere Fue también bonito ¿Tu sueño? Mi sueño claramente Todos sabemos cuál es Todos sabemos cuál es Dínoslo El objetivo que tenemos Que todo el mundo sabemos Que es el ascenso Y aunque no hay que repetirlo mucho Realmente Nosotros vamos como Últimamente el Cholo Simón Vamos partido a partido Y yo creo que eso es lo más importante No hay que mirar más allá Eso queda en Otros meses más adelante Y ahora hay que pensar En el partido de este fin de semana Con el Marino Está claro que el objetivo es ese Que hay que ir partido a partido Sí Además es algo que lleva repitiendo Sergio Gea Desde el principio de la temporada No hay que pensar más allá Ni se sube en septiembre Ni en octubre Si se sube Se sube en el mes de mayo Pero imagino que hay ilusión En la plantilla entre los compañeros Hombre ilusión Si no hay ilusión Mal vamos Yo creo que Que todo el mundo Que ha venido aquí Tiene pensado Tiene pensado De cumplir los objetivos Que hay puesto Y la verdad Que la gente está muy contenta Y aparte Las cosas están saliendo bien O sea que Es que más no se puede pedir Sí Tú has jugado muchos play-offs De ascenso a segunda división Creo que me parece que tres Sí, tres ¿Ves al Oviedo ¿Ves al Oviedo con opciones de subir? ¿Por quedar primero de grupo ¿Por quedar primero de grupo o no? Sí, hombre, claramente Si quedas segundo, tercero y cuarto de mesa Para ascender Pero es más complicado Pero es más complicado Pues dará pena también un poquito En la situación del Marino No queda otra que saliera por los tres puntos ¿No? El domingo en el Carrostratiere Hombre, yo creo que Es como cuando juegas con un colega ¿No? De jugar en el equipo contrario Cuando hay partido No hay amigos Ni sea asturiano Ni sea de donde sea O sea, yo creo que Que tenemos que sacar los tres puntos Porque la verdad que El equipo que va segundo en el Murcia También lo está haciendo bien ¿No? Y la verdad que nosotros No podemos fallar en ningún momento Quedan diez partidos Pasado viernes Sergio Egea Decía en rueda de prensa Que el Oviedo va a pasar de los ochenta puntos Que la plantilla estaba confiada además en ello ¿Es cierto? ¿Piensan que va a pasar de los ochenta puntos? La verdad que no No sé No sé No sé si Yo creo que El tema de los puntos Yo creo que No es que no sea importante Sino que Que no creo yo que Hay que pensar en En partido a partido Y Y ya al final pues ya veremos ¿No? Los puntos que hacemos ¿No? Y Y lo que pasa Hay mucha gente que dice que históricamente El que pasa de ochenta puntos Luego sube Sí ¿No? Bueno A ver si No sé, no sé Si es verdad que Algunas veces el equipo No sé El tope no sé si está en ochenta y dos No sé cuánto Eh Y si ascendió No pesó No tiene nada que ver Yo creo que es una estadística No le da más importancia Y ya para acabar ¿Cómo le gustaría a Dioni Que se le recordara en el raloviedo? Hombre Claramente bien ¿No? Que fue un ascenso ¿No? Y Y hombre recordarme Yo pienso Estar más tiempo aquí La verdad que Que no Así todo sale bien Ascendemos Y Y Todos contentos Pues Nada más Gracias por estar con nosotros En Deportes en Asturias Televisión Suerte para este domingo Para ese partido ante el Marino del Banco Y para lo que resta de temporada Muchas gracias Ya lo saben La cita el domingo a las cinco de la tarde Aquí en el Carlos Tartiere El raloviedo ante el Marino del Banco Llega el colista Un raloviedo que tiene que seguir sumando de tres en tres Para alcanzar ese objetivo Ese primer puesto Y luego luchar por el ascenso de categoría